Bueno, he tenido la oportunidad de visitar al Hospital Santa Mónica. Vamos a trabajar de la mano del señor alcalde y también, por supuesto, del gerente, porque esperamos que este año esté funcionando totalmente el hospital de Santa Mónica. Debe ser un referente materno-infantil y del adulto mayor. Entonces, aspiramos que ya en septiembre podamos tener gran parte funcionando, urgencias, hospitalización y, por supuesto, lograr que los quirófanos y la sala de parto y todo funcionen adecuadamente. Hay un inmenso potencial ahí y eso nos ayuda, primero, a que no se recargue aquí el hospital universitario. Segundo término, todo el compromiso que tenemos con el hospital universitario. Ya quedamos muy claramente con el gobernador y con el señor gerente para comenzar a adelantar temas como la de cáncer, ¿cierto? Otro acelerador lineal, mucho más moderno. La ampliación de urgencias, el tema que tiene que ver con pediatría. También poder tener acá todo un tema de apoyo en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de cirugía cardiovascular y angiología, ¿no es cierto? En fin, darle al hospital las tecnologías que hoy de pronto le hacen falta. Un cambio también de tomógrafo, uno más moderno. Todas estas tecnologías se van ya pasando porque tienen un tiempo de uso. Entonces, a recuperarla y darle otras tecnologías más avanzadas en materia de mejoramiento de toda la infraestructura hospitalaria. En este momento tenemos cinco hospitales y una inversión que llega casi a los 100.000 millones de pesos en la adecuación de puestos de salud en nuevos hospitales, especialmente en provincia. y vamos a continuar, y es el propósito de recuperar todos los puestos de salud que están cerrados y que están deteriorados en el departamento. Ya tenemos una solicitud que pasa de los 150, casi 200, que vamos a dar los recursos para eso. Transporte de ambulancias, tanto básicas como medicalizadas, como unidades médico-dontológicas, que tienen unas solicitudes importantes, fluviales, marítimas para el tema de la costa, y por supuesto también todos los equipos básicos. Los equipos básicos hasta ahora hemos tenido un presupuesto en estos dos años de gobierno que se aproxima a los 120.000 millones de pesos y van a haber más de 400 equipos. Cuando hablamos de 400 equipos estamos hablando de cerca de 3.000 personas, profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, promotoras de salud en todo el territorio, en todos esos puestos de salud que esperamos ir abriendo paulatinamente en el transcurso de estos dos años, como es el propósito del señor presidente de la República, y ayudar en el tema de los pasivos que se tienen con ciertos hospitales y algunos problemas que tienen financieros los hospitales para reírlos, recuperarlos. En fin, todo un trabajo para poder lograr que tengamos una mejor salud, que nos la apoyen, porque la reforma va directamente a estas comunidades, especialmente a sectores como Nariño, que tiene casi el 55% en sus áreas rurales, y que necesita un apoyo y una colaboración para la atención de las gentes, llegar a prevenir la enfermedad, promocionar la salud, hacer la atención primaria. Estamos haciendo un foro regional, hoy estamos en el departamento de Nariño, y en la ciudad de Pasto, donde estamos compartiendo los hallazgos que ha tenido la Superintendencia Nacional de Salud frente al funcionamiento del modelo actual del sistema de salud, y la necesidad que surge a partir de este análisis de una reforma estructural que plantee realmente un modelo basado en la atención primaria del paciente, en prevenir la enfermedad, en promocionar toda la salud, y no en dedicarnos a curar, en llegar tarde, como estamos llegando hoy lamentablemente, donde además los recursos lleguen, a donde tienen que llegar, y donde el derecho fundamental a la salud sea la esencia del debate. Muchos de los territorios de nuestro país han sido no solo golpeados por la violencia, sino abandonados por muchas organizaciones del Estado. La salud en particular se ha concentrado en las grandes ciudades, en el centro del país, y no ha tenido una repartición adecuada, igualitaria, de los recursos de la salud, o equitativa para poder lograr llegar a esa igualdad en algún momento. Es necesario que todas las poblaciones que hoy lamentablemente no tienen algún acceso oportuno a centros de salud que puedan ser resolutivos, que puedan detectar a tiempo, o muchas enfermedades que deben ser prevenibles, pues tengan este acceso. Y territorios que claramente han sido víctimas, pues digamos, de este tipo de violencias, empiecen a tener esa transformación social que también hace parte de esa raíz de los problemas de violencia que se viven en nuestro país. La esencia permanece, la eliminación de la intermediación financiera permanece, la persistencia de un sistema basado en promoción y prevención permanece, que son fundamentales, y claramente la esencia de retornar, o más bien de reglamentar, lo que dice la ley 1751 de estatutaria de salud, donde la salud se convierte en un derecho para el país, pues es lo que prevalece. Entonces, básicamente, se quitan de pronto muchas otras cosas que no tenían una necesidad de reglamentación vía ley que se pueden ir implementando, como se han venido haciendo a través del gobierno nacional. Es completamente necesario que todos los actores del sistema tengan participación en la reforma a la salud. Las secretarías departamentales, municipales de salud, son entes vigilados por la superintendencia y tenemos una cooperación estratégica en el proceso de lograr procesos de habilitación, de garantía de prestación de servicios de salud, de fortalecer cualquier tipo de estrategia para mejorar los índices en materia de salud de nuestras poblaciones, y claramente este acompañamiento tiene que ser permanente y este trabajo tiene que ser articulado. La reforma en salud está fundamentada, en primera instancia, en los servicios de promoción-mantenimiento. Se intenta fortalecer los aspectos preventivos más que curativos. Ya tenemos, en cierto modo, un avance en ese tema y son los equipos básicos de salud que hoy están presentes en los 64 municipios del departamento de Nariño y que están haciendo un importante proceso de caracterización de la población. ¿Qué es caracterizar la población? Es identificar uno a uno a las personas de cada una de las familias en las zonas donde las personas viven los factores de riesgo para poderlos gestionar. Segundo, con este trabajo en atención primaria en salud y saliendo el servicio de lo intramural a lo extramural, se pretende disminuir las brechas, porque hay zonas en el departamento, como en Colombia, con mayores avances en salud, pero hay unas zonas con muchísimo atraso. Eso se llama inequidad. Esas brechas en salud hay que cerrarlas. Tercero, el fortalecimiento del talento humano. Hay que formalizar, porque en la medida en que se formalice, se mejora la vida de esos trabajadores, hay estabilidad, se genera mayor compromiso y se puede hacer mejor gestión del conocimiento. Cuarto, el tema, el mejorar también los temas de humanización, el mejorar la experiencia del usuario y su familia en el proceso de atención. Y por último, sin que esto quiera decir que es menos importante, la sostenibilidad financiera para poder hacer que este sistema realmente perdure en el tiempo. Estamos trabajando fuertemente con aquellos municipios de zonas más rurales, más dispersas para identificar prestadores abandonados, que ya los tenemos, para impulsar a esos alcaldes, a esos secretarios de salud, a esos gerentes, a que radiquen los proyectos de mejoramiento, validarlos, viabilizarlos por el instituto, conseguir los recursos del ministerio para mejorarlos. Y la otra estrategia es con el seguimiento que estamos haciendo permanentemente a esos equipos básicos de salud, que hoy, lo digo, ya están en los 64 municipios del departamento. En la anterior reforma había muchos aspectos relacionados con las EPS. En este momento, el ministro no planteó ningún tema de esos. Probablemente lo que él dice que va a suceder con las EPS es que no desaparecen, que aquellas que persistan en el sistema se transformarán de EPS en gestoras. Y la otra gran cambio en la reforma es que los primeros niveles de complejidad ya no van a tener que preocuparse por la contratación con la EPS, por la facturación, por la glosa. Los primeros niveles sobrevivirán, se financiarán más bien, a partir de un presupuesto que mande la Nación para el funcionamiento de estas entidades. Y con ese presupuesto ellos deben garantizar el talento humano, medicamentos, material médico quirúrgico, y todos los elementos que se requiera para operativizar el proceso de atención a las personas. Nosotros tenemos dos competencias básicas, la inspección, vigilancia y control, que la seguimos ejerciendo, para garantizar que realmente todos los actores del sistema cumplan con la normatividad existente en el país, y a partir de ese cumplimiento se mejore el sistema de salud. Y por otra parte, el acompañamiento y la asistencia técnica permanente que se está dando a todos los actores, a empresas sociales del Estado, a prestadores privados, a empresas promotoras de salud, a los usuarios mismos.